Hola, desde la Fundación José Cardín Fernández os damos la bienvenida a Aprendiendo en Cuarentena. Para la 22ª entrada os vamos a hablar de los corredores como algunos de los que nos podemos encontrar los sábados del mes de julio en nuestro bus etnográfico. Veréis, los corredores al igual que las paneras llegaron a finales del 17 con el maíz. La necesidad de espacio en los horrios hizo que aparecieran las paneras y la necesidad de poder acceder a ese maíz que estábamos secando hizo que evolucionaran las talameras. La mayoría de los corredores sí que aparecieron en las paneras pero hay muchos horrios que se adaptaron. ¿Y cómo secábamos ese maíz en las cajas? Bueno, por medio de estos gavitos que son ganchos de madera que se anclaban por tornos de madera también a los liños. Para poder acceder, como veis, las talameras, que ya os comentamos que los corredores eran la evolución de las talameras, se fueron adaptando. Aquí tenéis un corredor muy primitivo en esta panera que tenemos en piedra fita. Pero también se adaptaban los horrios. Este es el horrio de Casa Prida en Buslad y vemos que en uno de los lados de la caja lo que hace es colocar un corredor. La manera de anclar los corredores es esta que tenéis aquí. Se anclaban no solo a los traves sino también a los pontes y a los sobigaños por medio de estas vigas de madera y estos anclajes también, estos tablazones de madera. Los tipos de corredores eran muy variados. Este que tenéis en Poreño veis que simplemente son listones de madera con blima trenzada. Este que está en Buslad veis que ya tiene los listones algo más cepillados, más trabajados, pero es muy sencillo. Pero también llegó el torneado, como veis aquí, en un horrio y una casa en Pervillao. O este horrio en Sietes y este en Buslad. Pero gracias a la mecanización, como podéis ver en estos catálogos que publicó el Museo del Pueblo de Asturias y que son una auténtica joya, vemos distintos tipos de decoraciones que tú podías poner en tus balaustradas. Estos eran para casas de madera, pero como todo se adaptó. Y aquí tenéis en dos horrios en Arroes, en una casa en Sietes o en la iglesia de San Andrés de Valdebárcena. Y por último os enseñamos esto. La manera de proteger de las inclemencias del tiempo las zonas de la caja más desfavorecidas. Si iba del trabe al alero era un tornauas y si iba del trabe a mitad altura y tapaba el corredor era un faldón. Y con esto solo nos queda despedirnos y daros las gracias por vuestra curiosidad.